Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suave, besame, besame, besame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Pequeña Échate pa'ca Dámelo Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, desde el rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente Suave, besame, besame, besame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Suavemente, besame Ok, bésame Suavemente Bésame Si quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame I love what you're doing to me But keep it suavemente Suave Bésame otra vez Si quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Suave Bésame un poquito Besa, 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 besa Besame Suave 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 Bésame Si quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame I love what you're doing to me But keep it suavemente Suave Suave Baby, one more time Suave 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 Gracias por ver el video